San Luis de la Paz San Luis de la Paz, donde la 18 crece Y que chinguen a su madre, todos los putos 13 Esas putas chavalas no se salvan ni aunque recen Cuando la bestia aparece, usted desaparece 18 balazos, por andar de payasos El sureño se respeta, pinche bola de falso Solo son fracasos caminando por la calle Es mejor que se abran a chingar a su madre Pinches vatos mamones, quedarán agujerados En los pinches panteones 4, 6, 8, esta es la área de puros pelones 18 la placa de vatos cabrones Que tumban cantones de sus maricones XB3 matando chapetones, mejor quédense callados Bola de hocicones, con nosotros no se juega Bola de mamones, somos 18eros De los más cabrones, tramo locos de canal Y también de Sanay, levantando el noreste San Luis de la Paz Putas chavalas, los vamos a ir a tumbar Pa' que guache enlevas ¿Cómo está la tranza? Guanajuato bien marcado en mi panza Otros tatuajes de mi vida diaria Pónganse al alba, que los lleno de balas Dicen que son cholos y que nada los espanta Si por unos putazos nos ponen demandas 18 controla apagándote a ti Y ya toda tu bola XB3, pura placa de cloro Aunque nos monten a la placa Esta raza le atora Hecho los rastrillados Es lo de ahora 4, 6, 8 Esta es la área de puro 18 4, 6, 8 Esta es la área de puro 18 Al frente siempre vamos Con ninguno nos rajamos A las chavalas tumbamos Su placa les tachamos 18 representamos Unos pinches puetazos A ustedes les pegamos Chavalas y los topamos En cortos los desmadramos Tirados los dejamos Pa' que guachen que nosotros no jugamos 18 street Es lo que levantamos En estas pinches calles Nosotros controlamos Culero que se meta Espantado lo dejamos Balazos le pegamos Nosotros no perdonamos Tres metros bajo tierra A quien caga el palo 4, 6, 8 Esta es la área de puro 18 4, 6, 8 Esta es la área de puro 18 4, 6, 8 Esta es la área de puro 18 4, 6, 8 Esta es la área de puro 18 4, 6, 8 Esta es la área de puro 18 Esta es la área de puro 18 Esta es la área de puro 18 Esto es la área de puro 18 Gracias por ver el video.